Vamos a ver si ganamos, perdemos o no sé qué pedo Jejeje Vámonos wey Corre, 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 corre A huevo Baja, ya te chingan un Banshee, que odiosidad No, este wey conduce bien, verga, wey No, mames, tu manera de conducir es excepcional, wey Ay, wey Corre, 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 corre Mierda, no lo maté Oh, fui Bueno, nos mataron, en realidad hicieron double kill Yo soy mala idea si hicieron un puto guardo, porque Si el wey que conduce, conduce de la verga Hacen double kill En este caso que nos vayan dos, si somos todos en triple Pero luego las partidas del victim se ponen chingona, la neta Muere, 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 que ya da, cabrón Che, wey, tratas añisimos en morir, wey Hijo de su puta madre Oh, ay, 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 ay Casi, casi, casi La verga, pendejo Debí de haberlo asesinado, pero bueno Como sea Te voy a volar en el escudo Lo van a volar a mi, ya fui Pero el problema es que luego se pueden acampar bien recio Bueno Depende de los mapas Este mapa Del de Ragnarok O en su defecto que es Valhalla Está chido Vean en amantes hasta allá Hay un subnormal No, 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 no Es que pendejo se puse Ah, este wey trae la Ragnarok No, 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 no Presta, para que me voy a chequearme, para chequearme la mano Se me hace la base Corre, 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 corre No mames, los matos van a hacer mierda ahorita, wey Hijo de su puta Este wey contigo de la mierda EEEEEE Este wey, no a mame Ua, 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 ua ¡Que, ¡Que carajos con ese banshee, wey! ¡Que pedo con ese banshee, wey! ¡Que pedo con ese banshee, wey! No se le cierra la mierda Tapa esa mierda, wey ¿Que pedo con el banshee, wey? Pinche banshee todo raro, wey No mames, está de la verga ¡Que carajos con ese pinche banshee, neta, wey! WTF De la mierda ya Me huevo pinche de bebé, re rifa Me huevo, ahora si putos Bajenle sus huevillos Venganse putos No que muy vergas Hay un subnormal No, ay que pena Bueno, ponen Vean la verga Oh, que bonito Estuvo bien vergas Ese pinche tiro Estuvo poca madre No mames Pinche disporas, llegas chingonsisimo Ah, estuvo vergas Estuvo vergas Hay que admitirlo, que sea de cada quien Estuvo chingón, estuvo chingón al chile No mames, este tío estuvo bien Cabrón, otro Llegale puto No mames, eh No mames Estuvo bien vergas Ese pinche tiro Estuvo bien vergas La mierda, la mierda Llegale puto, llegale puto No mames, estuvo cabrón Estuvo bien vergas Pinche tiro Fue, fue de verdad Será de cagada Pues estoy bien vergas Pinche tiro Aunque así lo pensé, le dije No sé, tal vez no le de Pero voy a tirar de pedo y Verga, me doy palo al cabrón Estuvo chingón ese pedo Estuvo vergas Estuvo, estuvo poca madre la neta Si, al chile estuvo poca madre Si, al chile estuvo poca madre Si, al chile, así puto Oooo Ya se chingó de la manta ¿Dónde vas, wey? ¿A dónde vas? Huevo, muerte doble puto Mío, 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 mío Me atropelló, hijo de puta Hijo de perra, me atropelló Malito, hijo de su puta madre Por un segundo pensé que ese pinche banshee era un pinche pelcan Que combate Como lo que te dan en la penúltima misión Bueno, no en la penúltima, no sé en la penúltima misión Alguien está disparando con un Wardog Hay un Wardog volteado hasta allá, eh No va nadie ¡Ah, ya lo vi! ¡Eh! No, 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 no No hay ni madres, no hay ni madres ¡A huevo! ¡Ooooh! ¡Otro viene el rifle! ¡Otro viene el rifle! Vamos a ver si podemos lograr la misma hazaña Bueno, aquí apunte, ya ni en pedo Lleguenle, puta Además, el marica traía jetpack La camarucha de snipers, lucha de snipers ¡A la verga, puto! ¡Lleguenle! ¿Quién diría que el buen rifle rifaría tan cabrón? ¡Ah, sí! Un marica invisible ¡Hijo de puta! Ya vi, ya vi quién es el del guardo Está solito ahí No, no, ahí tienen la mantis No hay bronca ¡Ooooh! ¡Me deshicieron! Me hicieron polvito ¡Hijo de puta! ¡Ahorita va a valer vergas! ¡Ahorita va a valer vergas! Este güey es el... ¡Laser Spartan! ¡Hijo de puta! ¡Ahora sí, puto! ¡Uy, cabrón! ¡Ahora sí, puto! ¡A huevo! ¡Lleguenle, puto! ¡A la mierda! ¡Casi, casi hago coráteral, eh! ¡Ooooh! ¡A huevo! ¡Heavy weapons! ¡Perras! No, no le di Este era un chingo... Este era un chingo... Este era un chingo enteré esta madre ¡Nani madresa la mierda! ¡A huevo! ¡Pinche! Ponen un rifle y el... ¡Laser de Spartan! ¡Putos! ¡Lleguenle! ¡A huevo! A un homosexual con... ¡A un puro laser de Spartan, güey! O sea... Todos en mi equipo lo estaban cazando con un pinche laser de Spartan ¡Bola de ojetes, güey! ¡A la mierda, pendejo, güey! ¡Me entroné el pinche guardo! ¡Hueve todo chido que hay un pinche guardo que había volado! ¡Hueve todo bien cabrón, güey! ¡Hueve todo cabronsísimo! ¡Nan mames, eh! ¡Qué buen lunes, eh! ¡Qué buen lunes! ¡A huevo! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡A la mierda, güey! ¡A huevo! ¡Nan mames, eh! ¡Pinche! ¡Bien rifle rifa! ¡Codo es de querer, güey! ¡Ay, ese güey! ¡Nan! ¡Nan el ni madres, puto! ¡Muerte por láser, no mames! ¡Qué cagado! ¡Verga, ya me lo gasté! ¡Inverde! ¡Mierdaaaa! Puta, pero no tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Ay, ni Zamo! ¡Ay, ni Zamo! ¡Fuck! Ay, me salí de ver un pinche herife de batalla como en HeLa U3, maldita sea. Me cago en la puta, no tengo balas Vale, verga Joder, alguien muérase Por favor No tengo balas ¡Me pillaron! Hijo de perra Bueno, no importa, no tenía balas Así que, no hay problema Es la misma cosa Una huevo Cada vez yo un sobrescuro de esa mierda, seguro Ah, pinche hijo de puta Corre, 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 corre Corre, 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 corre Correle, 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 correle Correle, 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 correle Corre, corre, correle, correle No ¡Dive! Verga, con la pinche mierda esa de los 4Runner No sé cómo se llama ¡Oh, una serie Sparta, el mío! No, maldito hijo de puta Este es mío, este es mío, este es mío Hijo de perra, ya te vi ¡Oh, hijo de su puta madre! Con el pinche Con la pinche escopeta No voy a alegar Porque yo estaba con el sniper, ¿no? Pero, hijo de puta O sea, a mí no estaba invisible Bueno, no estaba invisible Pero esto de seguro No estaba invisible Según ese marica Hace que traer a la invisible Hace ratito Estoy casi Según ese marica Por aquí el güey, obviamente Pero me vale una verga ¡A la verga, pinche mantis! Hijo de su puta madre ¡Hijo de...! ¡Oh, ay! ¿Ya ven? ¿Ya ven? Les dije que ese marica Hace que traer a la pinche invisible El hijo de perra No, esto ya perdí Ya perdí ahorita La serie de Sparta Bueno, pinche marica Con el pinche marica Ahora hace que pinche marica Con el invisible No, pues no manches La próxima vez me pongo yo invisible También No mames ¿Qué es mi abuelita? Y eso que ahorita juega Por lo que pone en Warfare Hay un güey hasta arriba ¡La verga! ¡Ah! No sé si eso sirve Mi pinche imaginación O había un pinche güey Del sniper hasta arriba ¡Oh, bueno, mantis! ¡Mío! No, güey Vamos a hacer un muchísimo Con el propósito No, siempre que agarro La mantis en esta mierda Siempre me matan Siempre Me avientan Láser Spartans O De plano así De huevos Me avientan Este Me empiezan a disparar Bien culero Me echan con el Banshee No, ahorita el Banshee Está de la verga No mames Vamos a hacer Sparta No, no mantis No mames Es que pinche putiza La putiza así Cue de perra No, la verdad es que luego Si te meten en el sniper Pues te baja de escudo Más rápido Y la pide de la máquina También Cosa puta madre No leen ni madres, güey ¡Órale, pinche equipo subnormal! Rindo en cobertura Cabrones Toma, ya vamos a ganar ¡A huevo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Mío Quiero la última muerte Quiero la Killcam Aunque aquí Antes había Killcam Pero ya no ¡A huevo! Victoria, putos Ya, pues la verdad Fue un buen lunes En Halo 4 Fue un buen lunes Y bueno Pues Espero que os haya gustado Os haya desviado un poco el lunes Y Le han llevado un poco la tarea Así que Para que te entendas En lo que